Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues vamos con este reto 87 en el que buscamos hacer un lector de tarjetas perforadas con Codiroky para recordar un poco aquel sistema de almacenado de información y también incluso de manera de programar algunas máquinas que se utilizaban con tarjetas perforadas. Bueno, pues en cualquier sistema de código, ya sabéis, porque hemos hecho algún reto donde ya teníamos otro tipo de códigos, vamos a necesitar algún sistema de indexación. Por eso en estas tarjetas, que son las que yo he elegido, tenemos tanto las caladas como una manera de indexar, digamos, de referenciar, que lo tenéis con esas pegatinas blancas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar para nuestro sistema de indexación el sensor de color de Codiroky y para las caladas el sensor de obstáculos, digamos. Así que, pues nada, vamos con ello. ¿Vale? Vamos a ver. Este, por ejemplo, este que vamos a poner sería 8 y 9. Sería 1, 0, 0, 1. No sé antes ya lo que os he dicho con el 4, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Que sería 8 y 1, 9. Le pulso a la B y tenemos el 9. Y, bueno, pues lo subo y vamos a probar, por ejemplo, con este que hemos dicho que era el 8 y 2, 10. Le damos a la tecla A y fijaros a qué velocidad lo ha introducido. Así que, bueno, es un lector de código que puede ser muy rápido y lo podéis hacer incluso con caladas más pequeñitas y, pues, hacer números mucho más largos. Y, de hecho, podéis hacer con tarjetas más largas, pues números mucho más largos, de más bits. Así que, nada, queda resuelto el reto 87. Espero que os haya gustado. Hemos emulado esos sistemas de registro antiguos que había con tarjetas perforadas. Y, bueno, seguiremos trabajando el concepto de binario, de pasar de binario a decimal, porque me parece que es bastante interesante. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!